Las organizaciones que componen el Movimiento Social y Popular de San Francisco de Macorís y que de su vez estamos en coordinación con una gran coalición de organizaciones sociales y populares de toda la región del Cibab, hemos decidido convocar a esta importante rueda de prensa para anunciar a la opinión pública y al pueblo en sentido general los pasos a seguir por el Movimiento Social y Popular de San Francisco de Macorís. Las condiciones sociales y económicas por las cuales atraviesa nuestro pueblo que cada día más se están deteriorando de manera escandalosa y alarmante todo fruto de la perversidad política del PLD y del presidente de la República, licenciado Danilo Medina el alto costo desproporcionado de los combustibles que en su vez esto se transmite en un aumento de los artículos de la primera necesidad la infracción de todo esto pero además la corrupción y la impunidad y la falta de justicia en el caso del asesinato del compañero Vladimir de Antigua Valdera nuestras organizaciones en coordinación con todas las organizaciones en la región del Cibab hemos decidido convocar para este lunes 29 a un paro de labores en toda la región del Cibab además exigiendo que el gobierno y el Congreso la rebaja de 50 pesos de los combustibles un aumento general de salario para empleados públicos y privados justicia en el caso del asesinato del compañero Vlad la construcción del Hospital de Especialidades de San Francisco de Macorís la construcción de la Plaza de la Cultura la construcción del Puente de Ugamba anunciado ya el paro para el lunes 24 29 por 24 horas anunciamos que este jueves 25 a partir de las 10 de la mañana estaremos piqueteando la gobernación civil provincial de Duarte para mandarle un mensaje al presidente de la república de que estamos cansados de la política que se implementa en la república dominicana de desfalco y de corrupción pero además la rebaja de los precios de los combustibles así que hacemos un llamado a toda la región del Cibab a San Francisco de Macorís a la provincia de Duarte a los comerciantes y a todas las organizaciones sociales y populares de San Francisco de Macorís para que este lunes 29 paralicemos todas las labores de nuestra región y que este jueves 25 a las 10 de la mañana todos y todas partiremos de la PAPI Olivia con Libertad hacia la gobernación civil provincial de Duarte a piquetear la gobernación de la provincia de Duarte a la 재� Brandon a la José a los mexicanos a las 2 más alentador a la Vernon y a las 5 a la la a la Gracias.